Poema, orgullo y mara, del poeta cuneño Carlos Dante Nava. Soy un indio formido de treinta años de acero, forjado sobre el yunque de la meseta andina, con los martillos fúlgidos del relámpago herrero, y en la del sol entraña la sufragua divina. El lago Titicaca templó mi cuerpo fiero, en los pañales tibios de su agua cristalina. Me amamantó la uve de un torbo ventisquero, y fue mi cuna blanda la más péptea colina. Las montañas membrulas educaron mis músculos, me dio la tierra mía su roqueña cultura. Alegría a las albas y morría a los jesúsculos, cuando surja mi raza, que es la raza más rara, nacerá el superhombre de progenie más pura, para que sepa el mundo lo que vale la aymara. Poema, orgullo aymara, del poeta cuneño Carlos Dante Nava. ¡Gracias!